No, pues sí, o sea, al final es la verdad, o sea, uno de lo que se ve, uno prácticamente ya puede deducir cómo es la persona. O sea, yo casi toda mi vida he vivido bajo represión, ¿no? De que siempre los planes de la iglesia por encima de los míos. Al final está bien porque, o sea, tengo que ir a una iglesia, ¿no? Pero yo tengo unos planes de salir con mis amigos. Pero entonces yo tengo que cancelar acá por estar en la iglesia. Pero siempre es lo mismo, yo llego enojado al servicio y estoy cantando y todo. Pero siempre sientes el regocijo de... No lo disfrutas, ¿no? No, sí, es a lo que voy a esperar. Sientes el regocijo de que tomaste una buena decisión. O sea, siempre me he sentido bien, aunque cancele mis planes, pero estoy en la iglesia. En cualquier lugar donde sea siempre siento la satisfacción de que está mejor estar ahí que estar en mis cosas. Sí, ahora sí que como por ahí dicen que ve, no importa, ahora sí que... Ay, porque hay gente, te digo, que a lo mejor llega a la iglesia con sueño, llega a la iglesia sin ganas, pero qué importante es ir. Sí, sí, sí. O sea, fuera de tu actitud, fuera de que ahora sí que literalmente tu corazón no esté ahí, como ahorita lo mencionabas, pues estás escuchando. De cierta manera, a lo mejor tú no lo sientes, pero a lo mejor te estás llenando. Y pues es un avance, ¿no? Porque pues ahora sí que si tú estás en cierto punto de rebeldía, pues esa rebeldía, quieras o no, puede aumentar al no ir, ¿verdad? Al no levantarte, al hacer tus planes al desobedecer, pero pues qué chido que como quieras vas y que sirves a lo mejor. Digo, no hay acá de la gran cosa de servicio, no hay niveles, pero, o sea, desde Barrero o lo que sea que te ocupen, pues lo estás haciendo y pues al fin de cuentas es servicio a Dios. Lo que cae a Bishlam se llama es de podcast. Bishlam y tres más. Dependientemente de cualquier manera que lo veamos es una bendición estar en donde estamos, o sea, porque de alguna forma la gente nos va a ver, nos va a ver diferentes, digo, o sea, quieras que no, la luz está de alguna forma en ti. Claro.